Muy bien amigos, pues aquí estamos de regreso y les traemos, ya saben a mí cómo me encantan los libros y de eso vamos a hablar los próximos minutos y les presento al señor Oscar Valdés que es el autor de este libro que se llama Desentierra tus sueños y antes de que pasemos al tema, mandamos saludos al señor Valdés de Yajairo y Armando Ascorra, ah ya, son saludos para él de parte de Yajairo, perdón, no había yo entendido el mensaje, pero pues ya están recibidos los saludos y también enviados de regreso y pues platícanos Oscar, esta parte me pudo encantar, qué chismosas soy, no me quiero callar, pero esto que escribiste aquí mueve, déjame decirte, lo que tú debes de hacer es sacudirte a la tierra, libérate de todos los pretextos de la autocompasión, sacúdete los malos pensamientos, entonces tú como buena semilla empezarás a sentir la vida que brota en ti, no estás enterrado, estás plantado. Correcto, así es, efectivamente. Wow, y ¿cuándo presentas este libro? Acaba de salir, está calientito. Exactamente, sí, yo vengo ahorita de la imprenta, precisamente lo estamos lanzando, vamos a tener un evento el próximo 31 de mayo, a las 5 y media de la tarde en el Teatro Flores Magón, que está ahí en, por el metro 201, a dos cuadras de Churubusco, y es a las 5 y media de la tarde, ahí vamos a dar una conferencia, precisamente acerca de cómo desenterrar tus sueños y vamos a sacar precisamente el libro ya, oficialmente, ya presentarlo oficialmente. Muy bien, y detrás de este libro hay toda una historia familiar que es muy interesante, finalmente, porque vienes de una familia de artistas. Sí, bueno, déjame decirte, mi padre es Manuel El Loco Valdés, efectivamente, y bueno, pues, como tú mencionas, mi tío Tintán, Don Ramón, el del Chavo, mi hermano Cristian Castro, otro Marcos Valdés, mi hermano, y bueno, pues, todos, mi tío Toño, el ratón Valdés, que también es del medio artístico, y bueno, pues, este libro nace precisamente de toda una serie de cosas que me han sucedido en mi vida, de manera personal, en los cuales platico un poco en este libro, que cualquier persona tiene derecho a desenterrar sus sueños. Claro que sí. Que cualquier persona, haciendo ciertas cosas, puede llegar a lograr desenterrar sus sueños. Porque como tú sabes, todos, todos, todos en el planeta, todos, cualquier persona que quieras decirme, tenemos sueños. Pero por supuesto, es más, cuando somos niños, están allí, al frente, los vemos como estrellas, y después los llenamos el tiempo. Y los empezamos a enterrar, los empezamos a meter en una tumba. Lo que yo hablo en este libro y en la conferencia, precisamente, es acerca de cómo sacar esos sueños, cómo revivir esos sueños, ¿de acuerdo? Una de las cosas, uno de los capítulos que habla mi libro, es acerca, precisamente, que no estás enterrado, sino que estás plantado. Que eres una semilla. Una semilla. Que a pesar de que tengas mucha tierra encima y que puedan pasar arriba de ti. Hasta piedras. Piedras, y pasa la gente encima de ti, te pisotea y lo que sea. De todas maneras, surges. Y una de las cosas que yo digo aquí es, si nosotros entrevistábamos a la semilla, lo más seguro es que la semilla me diría, estoy enterrado, pero realmente está plantada. Nadie me nota. Nadie me ve. Pero de repente empieza a salir y surge una planta, surge algo nuevo, algo diferente, y que de ahí nace un árbol, nace una planta, nace un rosal, nace una vida. Así es. Entonces, no estamos enterrados, estamos plantados. Ese es el objetivo, básicamente, de este libro. Que desentierres, que saques a la luz tus sueños. Bueno, pues yo creo que, y además que todos tenemos siempre esa oportunidad, nunca se acaba. Para eso es la vida, no importa a qué hora se te ocurra hacerlo, porque nunca es tarde. Sí, de las cosas que mencionamos, cuando yo empecé a hablar con las editoras acerca del libro, muchas de ellas me enfocaron, me dijeron, esto va muy dirigido a jóvenes, que ojalá lo leyeran los jóvenes, porque son jóvenes que están iniciando y que pueden lograr su sueño, no importa lo que sea. En el deporte, en lo profesional, en lo espiritual, en la natación, en un matrimonio, en ventas, en cualquier actividad pueden desenterrar sus sueños. Eso se trata de la conferencia. Maravilloso. Sí. Finalmente, todos, que bueno que todos tenemos esa oportunidad, porque no se es negada, la vida para eso es. Correcto. Y a veces estamos como adormecidos y pensando, de verdad, que no hay nada que hacer. Más, más saludos, también, Gaby, Vanessa, Javier, Marco, Alín. Y ven otra vez los datos de la conferencia. La conferencia es el próximo 31 de mayo, a las 5 y media de la tarde, en el Teatro Flores Magón, que está en la calle del Toro, se llama la calle, está a dos cuadras del metro, no, a una cuadra del metro 201, casi esquina con eje 3 oriente, y a dos cuadras de Churubusco. Bueno, ojalá que los veamos por allá, está muy interesante, dura más o menos hora y media, dos horas la conferencia, y ahí es donde vamos a lanzar precisamente el libro. Bueno, pues justamente de, exacto, y de lo que habla todo esto es de volver a despertar las pasiones, esperemos que, a mí no me queda duda, y además el dibujo me encanta, de que hay un toque mágico, y a veces necesitamos que otra persona nos recuerde cuáles eran esos planes que se quedaron como empolvados, que están guardados en el cajón, y que son semillas, que pueden florecer. Correcto. Vamos a regarlas. También, en el teatro. Fausto Vega. Sí, se llama. El nombre del teatro es Fausto Vega. Fausto Vega, yo le estoy poniendo otro nombre, perdón. Ya no, no, no hay ningún problema. Algún mensaje que quieras compartir. Finalmente, nada más, sugerencia, si tú tienes un chico que necesite salir del hoyo, si necesitas una persona que pueda tener problemas de drogadicción, de desviaciones, problemas de identidad, llévatelo a la conferencia. Puede ser. Cualquier información que quieras en el libro. Acerca del libro, ¿dónde se puede? Primero, en la conferencia. En la conferencia, petróleo y teléfono, 4170-5149. 4170-5149. Sí, porque realmente, es que triste, ¿no? Pero eso que acabas de decir es algo muy fuerte. Hay jóvenes que a los 18 años piensan que su vida ya se terminó, y que ya no pueden hacer nada, y que perdieron su oportunidad. Y, pues, necesitamos hacer renacer en ellos nuevas esperanzas. No es casualidad que hayas venido a hablar de esto, al terminar de hablar justamente de un lugar como Carta, que está dándole tratamiento a jóvenes con problemas de adicción. Ajá, correcto. O sea, nada en esta vida es casualidad. Es casualidad. Yo le llamo diocidencias. Exactamente. Estamos ligados de tal manera que tu hijo, tu hermano, tu marido, tú misma, tú mismo, puedan asistir a este evento y puedas renacer, puedas salir de esa tumba que a lo mejor estás enterrado, estás encerrado y que puedas revivir tus sueños. Te esperamos, repito, es el Teatro Fausto Vega. Ahora sí, bien dicho. Eso sí está a dos cuadras de Churubusco. Ese sí es. Y está a una cuadra del metro 201. Informes, cualquier informe 201. El teléfono es el 4170-5149. Yo soy muy bueno para ponerme los teléfonos. Bueno, aquel que le ha quedado duda, ya saben que nos pueden contactar a través de redes, de arrebato, Facebook, Twitter, todo lo que ustedes conocen, con lo que estamos en contacto, para que podamos refrescarles los datos y puedan asistir a esta conferencia. Y pues, creo que ya se nos acabó el tiempo. Nos despedimos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Estaremos viéndonos pronto. Primero, adiós. Gracias. Así sea. Mucha luz en tu camino. Gracias. ¿Va del corte? Sí. Regresamos entonces. Regresamos con... Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Te invito a ver todos los martes en Por la Mañana nuestras secciones Cuestión de Actitud con temas que nos interese y nos hace reflexionar. Recuerda, a las 8.30. Marisa Yergo y este es mi perfume. Recuerda, a las 8.30. Recuerda, a las 9.30. Y por la nave amare, la nave amare Y por 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 la nave amare La nave amare La nave amare Y por 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 la nave amare cuenta un chiste, pues ya es el chistorete de la clase, ¿no? Y el que da problemas el primer día, pues ya se le identifica como el chico problemático y se le trata de esa manera, ya no se le permite salir de ese rol y asumir otras máscaras. No se puede considerar que el niño problema un día esté en la ciudad hasta adelante, sacándose 10, exportándose bien y pues profundizando en la clase. Y pues es lamentable porque ya desde entonces nos está exigiendo la sociedad que nos apeguemos a una manera de ser. Y nos olvidemos de todo lo demás, de lo que somos parte. Exactamente, pero ¿cuántos roles no asumimos todos los días? No somos los mismos frente a nuestro hermano, que frente a nuestros papás, que frente a los amigos, vamos cambiando mucho de roles. Claro. Nuestros intereses son como seres humanos variadísimos. Y si nosotros tratamos de cubrir un solo aspecto de nosotros y tener una sola identidad, pues eso también puede ser una recogida adición. Precisamente porque la identidad a veces nos controla. Y porque, bueno, qué miedo que de pronto en en el momento que hacemos algo distinto a lo que se espera de nosotros, por ejemplo, en familia, que nunca nos enojamos. Y el día que nos enojamos nos dicen, pero tú nunca eres así, ¿qué te pasa? Te estás asustando. Y así eres, nada más no me habías visto. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Preguntan los ángeles, de hecho, ¿por qué exigir la perfección entre nosotros? Ellos mismos no nos están pidiendo. Entonces, esto es una invitación precisamente a desenterrar, como decía Oscar, pues todos esos aspectos de nosotros que también están asociados a sueños distintos, aprovechando lo que él dijo, poder tratar con la parte de nosotros que sí es dominada por una forma de ser y considerar que tenemos mucho, mucho que explorar como seres humanos y que no nos limitemos a una versión ni a un solo rol en el juego de la vida, porque es demasiado amplio para eso. Por supuesto que sí. Un abogado puede escribir hermosas poesías y hacer las dos cosas al mismo tiempo. Así es. Así es. Y todos yo creo que tenemos más disponibilidad de roles de lo que nos estamos acreditando de alguna manera. Que siempre nos dicen, bueno, ¿qué vas a escoger? Puedes hacer esto, pero no lo hago. Hay gente, yo conozco gente que tiene, ha sido cinco cosas muy diferentes, incluso contradictorias, pero estamos en una sociedad que siempre tiene la expectativa de enfócate en una sola cosa, sé de una sola manera, limítate a estas opciones, incluso a estas emociones. Y en esta división, bueno, pues vamos perdiendo un poquito el rumbo porque sabemos, en esencia, que somos más que eso. Entonces, bueno, espero que esta intervención y estos comentarios de los hábitos, que como siempre te los voy a enviar ya en la versión completa, porque cuando yo edito un poquito a fin de tampoco estar aquí leyendo una cartota, ¿verdad? Pero cualquiera podría tener acceso a este mensaje. Claro. Y así lo desea. Ya saben, o sea, Alex lo va a subir a las redes y nosotros lo vamos a compartir, lo encuentran en sus páginas y también en Facebook e inclusive lo vamos compartiendo poco a poco en el Twitter o damos el enlace para que ustedes puedan leer el mensaje completo. Y Alex, recuérdanos cómo te podemos localizar, como todo aquel que quiera hablar contigo te puede localizar. Claro que sí. Ya sea a continuación de esta conversación con los arcángeles o por si alguien quiere literalmente ya tener un diálogo con los arcángeles a manera de sesión privada, me pueden localizar en cielo-tierra.es, las dos primeras letras de España, cielo-tierra.es, o la otra página web es mensajeros-de-los-ángeles.com, con el correo info-de-información arroba mensajeros-de-los-ángeles.com. Perfecto. Pues muchísimas gracias, como siempre, un mensaje hermoso, lleno de luz. Los arcángeles saben lo que hacen, no cabe duda, y tú eres un canal maravilloso, así que te agradecemos el mensaje y tu presencia una vez más. Ay, muchas gracias también por ofrecer siempre este espacio para que los arcángeles nos vean su versión de nuestras realidades humanas, ¿verdad? Así es. Pues gracias, ¿cómo estamos? Ya nos vamos un ratito, salimos del aire, ya saben que regresamos y que este es su programa de Arrebato. Muchas gracias, ya está. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Te invito a ver todos los martes en Por la Mañana nuestras secciones Cuestión de Actitud, con temas que nos interese y nos hace reflexionar. Recuerda, a las 8.30. Marisa, vaya arrebato. Marisa, vaya arrebato. Marisa, vaya arrebato. Ni agradecemos a si, otros merminos y vamos a enseñar. ¡Suscríbete! 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 Amigos, aquí estamos de vuelta, pues en el programa que a ustedes tanto les gusta de arrebato. Saludos otra vez a Flipper. Te mandamos muy buena vibra. Becky, ¿verdad que así es? Becky está ahora conmigo, como podrán ver. Y vamos a hablar de los temas que ella nos trae, que pues parecen musicalmente interesantes. Son musicalmente interesantes. Curiosamente hoy traemos las notas musicales Flipper. Conéctate con los serafines, conéctate con los querubines. De verdad, te mandamos toda la vibra desde Arrebatum, todo el equipo, para que logres tener esa bendición y transmitas desde tu corazón esas notas musicales para las personas que van a estar en el auditorio. Cupo lleno y va a haber hasta personas paradas. Amigo. Así es que échale ganas y déjate llevarlos por los querubines y serafines. Así es. Maravillosos ángeles de la música. Él ya está más que florecido. O sea, lo que vas a compartir es tu perfume, tu sabiduría, así que tienes mucho a compel. Déjate llevar, déjate llevar, es hermoso. Bueno, pues el ángel de la semana es Isabel. Nos bendice del 21 al 26 de mayo. Su significado es Dios glorioso sobre todas las cosas. El consejo que nos da es abrirnos e irradiar abundancia y alegría el día de hoy. Hasta el 26 de mayo, vamos. La palabra clave, yo soy creación activa. Creación activa. Yo soy creación activa. En movimiento. Entonces, imagínate, si estamos trabajando con la abundancia y con la alegría, pues con singular alegría empieza a imaginar qué es lo que quieres manifestar en tu vida, manifestar en tu cuerpo. Y muévete. Manifestar en tu salud. Muévete. Y más que hoy estamos comenzando pues con las notas musicales, que queriendo y no nos pegan un poquito muy bonito o un mucho, ¿no? Bienvenido a ese tema. La verdad es que todo lo que queremos que se manifieste en nuestra vida, tenemos que empezar a trabajarlo ya. Y cómo lo trabajamos aquí y acá. Imaginando que ya está, que ya existe. Y como experimentándolo en tiempo presente. Así es. Ahora, recuerda tu corazón. Tu corazón es un tan, 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 tac, 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 tac. Y se dice que es el único órgano que transmite alegría a todos los demás órganos vitales. Por ahí lo recuerdo que lo leí. Así es que púmulo en práctica. Claro que sí. Sí funciona. Es el que tiene mayor fuerza las células transmisoras que contiene. Pero además por unos números grandísimos, ¿eh? Claro. El magnetismo que ejerce también. El magnetismo, de hecho, dicen que tiene más magnetismo que el cerebro. Por supuesto. Entonces, bueno, poseemos todo su poder. Claro. Y más mañana. Mañana tenemos luna llena. Tenemos luna llena de mayo. Una luna llena maravillosa. Entra a las 11 de la noche. Parece que va a haber eclipse. También. También. Se va a ver en varias partes de otros países. Pero pues nosotros podemos aceptar esa energía maravillosa con este sentir del corazón. Con este vibrar. Trabajen con los colores rosa, amarillo, azul. Que son los colores que dan la bendición al corazón. Pónganlo en práctica porque eso nos da la oportunidad de llevarlo a un color violeta. Con esos trabajamos en la meditación de hoy. Sí, de hecho, hoy trabajamos con la meditación. Pero sí les aconsejamos. Inclusive pueden vestirse de esos colores. Pueden ponerse un collar, algo de ese color. Caballeros, una corbata azul, una corbata rosa, una corbata dorada, si no amarilla. Para que ustedes sientan esa bendición del corazón. Porque también nos lleva a trabajar con el amor, con la sabiduría y con el poder divino. Ejercido aquí en la tierra. Maravilloso. A trabajar. Y por otro lado tenemos el tema. Continuamos con un poquito de armonización de espacios. La semana pasada decíamos, bueno, pues se mueve algo de tu casa. Pon flores, lleve inciensos, pon aromas. Pero muévelo. Mueve la energía. Hoy traemos las herramientas que son sonidos. Los sonidos musicales. Este es un diapasón que emite el sonido del OM. Y que si nosotros lo pasamos por toda nuestra casa. Nos va a ayudar a trabajar. OM es el sonido más antiguo, más ancestral. Que nos han enseñado los ángeles para llamar a Dios. Si nosotros ponemos el nombre OM, o sea, en casa. Y decimos, este abogado recibe la alegría, recibe la abundancia. Y vamos reafirmando una y otra vez. Eso es lo que vamos a dejar en casa. Vamos a cambiar la energía. Esa es una manera de armonizar espacios. Tenemos otro diapasón que es el múltiple. Para mí tiene las siete notas musicales. Que lo vas tocando. Y te va dando una vibración diferente. Y con esto rompes con la monotonía. Rompes con energías por ahí estancadas. Situaciones sobrevivas no gratas. Pensamientos de enfermedad, de dolor, de tristeza, de angustia, de culpa. Con estos sonidos se retira. También podemos usar la campana. Podemos usar los platillos. Podemos usar una serie de herramientas. Que podemos colocar en nuestra casa. Y a través del sonido. También cambiamos la vibración. A mí me gusta mucho usar el múltiple. Porque como trae las siete notas musicales. Es un barrido. Los siete arcángeles principales. Empiezan a trabajar en tu hogar. Te abren camino. El arcángel Miguel te abre camino. Te ayuda a tener esa conexión espiritual. El arcángel Jofiel. Te da esa comunicación divina. Esa sabiduría ancestral que tiene tu alma. Te da el arcángel Chamuel. El amor necesario para equilibrarlo en casa. Te da el arcángel Gabriel la renovación de vida. La regeneración energética. Te da el arcángel Rafael la salud. El don de mando. La fuerza. El atreverte a dar. El arcángel Uriel te da ese milagro manifestado. A través de los sonidos. Y no se diga. El arcángel Sáquiel dice. Ok. Yo juego. Y entonces empiezan los milagros en casa. Y es a través de los sonidos. Bueno. O sea. Realmente suena muy completo. Y este. Pues es muy fácil. ¿No? Este es un instrumento que no ocupa gran espacio. Nada de espacio. Yo he visto también que ahora también se están usando mucho los cuencos. Los cuencos. Los voz de cuarzo. Los cuencos de cuarzo. También los puedes utilizar. Cuando tú haces un sonido. Te conectas a la frecuencia vibratoria del ángel. Te conectas a la frecuencia que te otorga la prosperidad. Los cuencos de cuarzo. Te conectan también estos a tus siete chakras. Te conectan a una red maravillosa. Que te hace vibrar. Ahora sí que nuestra tarjeta electrónica lastimada. A través de los sonidos. Se va recuperando. Maravillosa. Se va recuperando. Se va recuperando. Y más si nosotros decimos Om y mi nombre. Ombeki. Estoy trabajando con el nombre sagrado de Dios. Y me estoy reconociendo como parte de Dios. ¿Y cómo se sienten las vibraciones? O sea, todos los toques que has dado. Yo ya los tengo aquí. De hecho suénalos. Me están moviendo. Y es diferente cuando lo suenas para ti. Cuando lo suenas tú. Sí, es diferente. Marisa. Y sientan su nombre. O sea, son mantras sagrados que tú puedes activar y despiertas en ti ese poder maravilloso. Esto es lo que enseñamos en nuestros cursos. Para que cada uno despierta su poder divino. Por eso los pones a cantar también. Por eso los pongo a cantar. Aunque no cantes bonito, canta. No, los ángeles no quieren así cantantes, así, no, 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 de ópera. Pero saca ese canto, saca esa vibración armónica. Pues obviamente tú tienes las siete notas musicales. Ponlas activas. Y además tienes toda la razón. Nosotros ya traemos de por sí un ritmo que es musical. O sea, el corazón tiene su sonido. Si pudiéramos escuchar cómo suena todo nuestro organismo, quién sabe qué tanto más escucharíamos. No, Marisa. Todo un concierto. De verdad es un concierto mágico creativo. Donde empiezan a... Oye, Juan, cuando era... Están en armonía. Cuando era niña a mí me encantaba mucho escuchar la sinfonía de... Ah, la de Beethoven. La de Beethoven. La quinta. Tan, 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 tan. Imagínense en ese momento yo limpiando la casa con la sinfonía. No bueno. No, no, no. Quedaba la casa brillando. Pero lo más importante era que cuando llegaba la familia, que todos mis hermanos regresaban a la casa, sentían esa buena vibra. Volvían a dejar la casa ahí. Pero al día siguiente me da la oportunidad de volver a hacer lo mismo. Entonces te das cuenta que tú vas dando un giro a la vida, un giro a la casa, un giro a tu... En la oficina. Vamos, no, no quieres que haya... Que te enteren que hiciste algo. Barrido. Un poquito de barrido. Y mira, tranquila, trabajas en la oficina. Porque mira, los sonidos, o sea, están con nosotros desde siempre. A mí, por ejemplo, lo que me gusta es cuando voy a preparar el desayuno, es conectar mi iPod, poner un poquito de música. Y también voy preparando las cosas y voy... Yo no sé, habrá canciones que te llenan, que te dan alegría. No, están maravillosas. Te contagian. Y contagian porque además van llegando todos, se van levantando y me dicen, ay, mamá, qué rico. Tú te despiertas de manera musical y a todos nos vas jalando. Claro, de eso se trata la vida. A veces, híjole, de repente cuando me levanto y dicen, ay, mamá, hoy no cantaste. Porque como que falta algo, ¿no? Hoy no canté. Y dónde que no tengo buena voz, ya sé que la cantada no es lo mío. Pero el hecho de que cantes, gracias, agua bendita, porque caes en mi cuerpo, gracias, divina luz, porque veo a mi familia, y empiezas a crear una canción con tu tono de voz, es que estás decretando armonía en tu casa. Y vale la pena también mencionar que hay canciones muy positivas y que atraen muy buena vibra, así como hay otras que solamente inspiran tristeza y te pueden provocar cosas negativas. O sea, tratemos de buscar tanto música que nos levante, como también la letra, es importante. A mí me encantaba mucho la música, pues este tipo de música, este, Beethoven, Mozart, Pavel, o sea. Que no necesita letra. No necesita letra, pero si tú te conectas, de verdad te mueve. Sí, sí, la vives. La vives. Ahorita actualmente, pues hay compositores que se han dedicado a la positividad, a la armonía, pónganla en práctica, de verdad. Hagan su lista. Hay veces que decimos, no, yo por qué voy a recibir esa canción, pero es un pedacito de amor que te está mandando Dios a través de esa herramienta, a través de esa persona. Y no lo queremos aceptar. No, recibámoslo. Entonces hay que recibirlo con singular alegría. Es lo que recomendamos. Entonces, pues sí es padre, porque es un proceso muy bonito. Tenemos música en el estudio. Sí, por ahí se escucha, ¿verdad? Sí, está en la carayola, pero chac, chac, chac. Pero hazlo con ritmo. Pero con ritmico. Está escribiendo en la pizarra y se llama chac, 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 chac. Este es un mundo musical. Sí, no, 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 ya estamos de música, pero en serio. Este, no, no, de verdad, pónganlo en práctica. Híjole, cuando se levanten, pongan la radio o pongan un CD motivacional que los invite, pues obviamente a disfrutar de la vida, del día, de su cuerpo. Y luego decimos, híjole, la vida tan corta, pues entonces sí es corta con mayor razón. Vamos a ponernos las filas y a ser feliz un ratito. Vamos a llenar nuestra vida de música. ¿Qué podemos perder con probar? Ay, nada. Podemos ganar mucho. Ah, bastante, ¿no? Entonces hay que ponerlo en práctica. Muy bien, y me imagino que tenemos ya lecturas, ya hay personas que a través de las redes nos han mandado sus datos, así que pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con las lecturas. A invocar a los angelitos para que nos iluminen, bueno, iluminen aquí a Becky, que es la que les va a dar la consulta, por cierto. Mandamos saludos a Chile, tenemos, esta pregunta es de Juan Carlos Montes, que nació el 6 de agosto, que tiene por números el 4 y el 31, y él pregunta, ¿por qué no encuentro el amor? ¿Voy a encontrar pareja algún día? 6 de agosto de 1970. Perdón, ya dije. Normalmente no decimos el año, pero... Normalmente no decimos, perdón, ya me... Uff, pero bueno, en este caso seguramente lo dijiste porque es importante. Es importante porque estamos trabajando con el Sietes, con Sietes, cierres de ciclo, caminos abiertos, estás en un proceso de renovación, Gabriel te está ayudando, estás en un proceso de infinito, estamos hablando de agosto 8, infinito. Entonces, si tú sigues pensando, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ah, sí te la vas a vivir. Te la vas a vivir y te van a llevar siempre al punto de partida. Mejor, la pregunta sería, ¿cómo encuentro pareja? La pregunta tiene que cambiar a ser de una manera positiva. De una pregunta, este... ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué no? ¿O cómo dejar? Eso es lo que te aconsejamos, Juan Carlos. Porque si tienes una luz increíble, eres una persona maravillosa, pues obviamente que sí merece tener una mujer a tu lado, una persona que se dé la bendición, la luz adecuada. Además tiene un 6 de decreto. Sí. Y un 8 de infinito. Si eso lo enfoca de una manera positiva, se le va a dar lo que quiera. No, va a lograr muchas cosas. Va a lograr muchas cosas. Bien, aquí la programación, la programación humana tiene mucho que ver. Juan Carlos, aquí te aconsejamos que te coloques en la rueda de la fortuna, lo que nosotros conocemos como buena suerte. Los pilares de la abundancia y la bendición están de tu lado. Definitivamente, hay por ahí una situación... Sí, ha sido difícil. Puede ser de otra vida que no ha sido enlazable esta pareja y estás esperando a tu media naranja. No esperes a la media naranja, espera a la mujer con la cual vas a tener experiencias maravillosas con las cuales compartir para poder disfrutar de este mundo tan hermoso que Dios ha creado para nosotros. Entonces sí, te invitamos a que pues obviamente dejes entrar a la damisela tu vida. No tengas miedo, ábrete, ábrete, ábrete al amor, deja de sentir dolor en tu corazón para que entonces esta chica verdaderamente se presente a sanarlo y a demostrarte una vida totalmente diferente a la humanamente. Los ángeles dicen que sí, que sí se puede. Así es que sí se puede. Y la siguiente pregunta es... Es para Luz, del 14 de noviembre, números 7 y 25. Bien, estamos cerrando ciclo Luz, estamos cerrando un ciclo maravilloso. El Arcángel Sáquil está de tu lado. Te ayuda a tener todas las bendiciones que necesitas. Estamos hablando de ayudar a la sociedad o ayudar a tu familia. El 5, estamos trabajando con la energía del mago que está contigo para apoyarte. En su momento llegó una persona con mucho amor, con mucha luz a tu vida, pero parece que se fue, se retiró o se transformó la ilusión, el amor en algo más seco. Llega un momento que aquí sí es darte la oportunidad de disfrutar de la vida, ser alegre. Y esa alegría te va a dar la oportunidad de disfrutar las bendiciones a vida. Si por haber, es el momento de perdonar, de sacar adelante muchas cosas que por ahí están un poquito estancadas. Ha estado deprimida. Un poquito deprimida. No, Luz, encuentra tu propia luz. No, 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 ¿de qué es luz, Luz, Luz? ¿No? Claro. Muy maravilloso. Bueno, pues vamos a seguir adelante, Luz. Muy bien. Sigue Patricia Cárdena Cepeda, que nos escribe desde Estados Unidos. Ella nació el 13 de noviembre y tiene como números 9, hace rato que no veíamos un 9 y 27 Y ella pregunta sobre el amor, ¿por qué los hombres son infieles? Esa es su pregunta ¿La vas a contestar? No, no la vas a contestar como la contestamos hace un momento Pero sí, tenemos que entender, Patricia, que vivimos en una sociedad, en una cultura De alguna manera, con todo respeto para los caballeros, un poco machista Y nosotras un poco sometidas, en general, a la cultura del lugar que decidimos nacer Esas programaciones predominan cuando son pequeños Las mamás decíamos o decimos Mamás, agarren a sus gallinas porque mi gallo anda suelto Entonces, desde ahí, es una programación cultural, es una programación social que se ha hecho Al hombre se le ha dado libertad y a la mujer se le ha dado restricción Entonces, aquí tenemos que ver que también tiene que ver que la sociedad permite todo esto Con todo respeto, también la política y también la religión Entonces, sí cuenta un poquito todo eso, la libertad o el exceso de libertad Y curiosamente, los hombres que tienden a ser, ¿cómo se llama? Infieles No es porque quieran ser infieles, algo les obliga a ser infieles Y después se sienten súper mal porque no saben cómo solucionar esta situación Es una programación que están respondiendo los hombres Y hay un concepto que también ha estado rigiendo por muchos años Y necesitamos romperlo, afortunadamente ya se está resquebrajando Y que es el utilizar la comunicación sexual, todo lo que tiene que ver con el sexo De una manera como si fuera un instrumento de negociación Cuando en realidad es un regalo de persona a persona Eso es algo que necesitamos cambiar todos Totalmente Para que eso, eso ya deje de suceder Y las mamás anteriormente nos decían Bueno, pues si tu pareja no te da esto económica, esto, esto, esto Pues no le des tú tampoco No le des aquelito Y pues toma la ley, no le dabas aquelito Y no le dabas aquelito, pues el muchacho tiende a salir a buscar aquelito Porque no es un instrumento de negociación No es un instrumento, o sea, tiene que ser un equilibrio armónico, sexual Es una sexualidad, pues qué te puedo decir Que da alegría para los dos lados Que da alegría Y mientras más armonía hay en la pareja Más armonía hay en los hijos Más armonía hay en la economía Más armonía hay en el trabajo Así es Es algo que pues se trabaja desde dentro, ¿no? Entonces, si hay preguntas que pues obviamente para mí son muy buenas También estos temas los vemos en los cursos Pues obviamente para verles un poquito más el tema Este, pues a veces nosotras decimos No, pues no te doy aquelito y la que sufre soy yo Porque después, ¿para qué lo dejé ir? ¿A dónde llega? ¿A qué horas va a llegar? Y luego llega y nos enojamos Pues también nosotras es cambiar Estamos invirtiendo en un negocio Es cambiar que no tiene Mejor mi vida, ya llegaste, te doy tu caldito de pollo Y después hacen arrojitas Hacen arrojito, ¿no? Pero, este, de verdad Híjole, la espiritualidad no tiene nada que ver con esto No, de hecho está totalmente ligado Está ligado Para mí es una sexualidad sagrada Una armonía maravillosa Donde despiertas todos tus chakras Y pues obviamente los pones en práctica Pero sí los invito a que lean un poquito Y ubiquen un poquito lo que nos han programado Y eso es lo que las mujeres nos han enseñado A pelearle al marido A exigirle al marido Al hombre, pues obviamente le han dicho Pues no seas el mandilón de la casa Y pues ahí está la lucha de poderes Y cada quien empieza a estar en su ritmo Y pues entonces Más los desune la cultura Más los desune la sociedad Más los desune la religión Con tu respeto Y la política Si no es guerra No es guerra Pero la política también nos dice Ok, este, pues te vas a divorciar de todos modos Entonces Entonces, fírmale ¿Cómo quieres quedar? ¿Mancomunados o separados? Sí, desde que Ahí nos están diciendo Desde que comenzamos, claro Desde ahí te están diciendo ¿Sabes qué? Cámbiale Entonces, sí, eso es un tema amplio De verdad, este es un tema Muy amplio Yo creo que le dediquemos todo un programa A ese tema Y lo vamos a hacer Yo creo que este Es hablar de la pareja Es ayudarnos como pareja Romper con todos los esquemas Que nos han dicho Para nosotros poder tener Un matrimonio exitoso Una familia, pues armónica Una sexualidad saludable Una sexualidad saludable Y obviamente un trabajo maravilloso Claro Todo lleva Ahora sí que es una cosa Nos lleva a la otra Pero pues los invito a que Que lean un poquito A que se den cuenta Qué decidimos Qué firmamos Como misión de vida Tener aquí Y pues obviamente Nosotros somos los que decidimos Cómo vivir Hay personas que se dedican A separar a otras Y después Este Pues no No Le damos gusto a las que se separan Y después quedamos así ¿Y para qué me se parece? Yo que lo quería tanto, ¿no? Y luego se dan situaciones Pues que nos parecen extrañas, ¿no? Pero no sé Por algo existen también en el mundo Como familias Poliamóricas, por ejemplo O sea Hay mucho que hablar sobre ese tema Es que es un tema amplio Amplio, amplio Amplio Todos los panoramas de la vida Tienen que ver con eso Tenemos que considerarlos Ajá Y analizarlos de una manera Sin Libre de juicios Sí Pero sobre todo Vamos a recordar Que se trata de ser felices Eso sí Les vamos a dar experiencias De nosotras Pues para que se den cuenta Que se pueden cambiar Y mejorar Cuando me di cuenta Que al hombre yo lo podía tener Bien servidito de todo Me di cuenta que jamás se fue Y no tiene nada que ver Ya no se pelea con los ángeles Y no se pelea con los ángeles Al contrario Al contrario Ahí está Pues ahora sí que 28 años de matrimonio Nos avalan Así es ¿Cuántos años de matrimonio? Voy para 29 Es cuestión de querer ¿No? Y están contentos ¿Verdad? Bien contentos Bien contentos Bueno Vamos a leer entonces Angélica 19 de agosto Números 12 y 39 12 y 39 Bueno pues Angélica Viene un momento de victoria Un momento de bendiciones Viene una etapa Muy bonita en tu vida Los ángeles están trabajando Por esa petición que hiciste Se va a realizar Vienen cambios Los cambios dolorosos Están terminando Para que logres el éxito La bendición y la armonía Muy bien Ya viene El chamuel Pues ahí está trabajando Para que tú tengas Toda esa bendición También aquí está El arcángel Miguel Apoyándote a que los caminos Se abran Para recibir tus peticiones Ahí está Ya llegó Ya llegó Ya está aquí Ahora la lectura Es para Estela Peralta Del 1 de octubre Números 2 y 29 Ella quiere saber Sobre su pareja Pero también Sobre sus bienes materiales Bueno aquí sale Primeramente Bienes materiales Un camino de éxito De economía De bendición Se te abre Ten fe Confía Todo se te va a dar Vienen cosas Armónicas Viene pues obviamente Armonía en la pareja Armonía en situaciones Pasadas 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 Simple y sencillamente Se empiezan a solucionar Tiene que ver con documentos legales O alguna situación por ahí Que estaba atorada Se libera Todo se sana Y pues obviamente Si en el pasado Hubo economía En el presente Lo hay Hay armonía Y hay bienestar Aquí pues obviamente Si aconsejamos Pues Que Que disfruten De la pareja Sonrían Y sean felices Que si Conocemos a una persona De verdad Que nos conozca Como es Como somos Sin máscaras Sin máscaras Sonriendo O sea lo que te gusta O que te gusta comer Que te gusta A donde te gusta ir Todo Y todo va a ser armónico O sea Y vamos a evitar Muchas cosas Que Que después La honestidad Es el mejor punto de arranque ¿Verdad? Si Definitivamente Porque si te dicen Peínate así Hazte así Todo ahí Así son Como a mí me gustan Pero así no soy yo O sea Pero así no soy yo No Pero y luego Después Ya en casa El pants La sudadera Y pues no nos pintamos No por eso dicen Que la mujer es hechicera El día anterior Y bruja el día siguiente Entonces por eso Mejor que nos conozcan Tal cual Y para que no saben así Brujitas bonitas Brujitas bonitas Muy bien La siguiente lectura Es para Felipe Domínguez Del primero de mayo Y tiene como números Tres y treinta Tres y treinta Bueno pues el Arcángel Chamuel Está haciendo de las suyas Con el amor Con la bendición Para Felipe Armonía en la pareja Bendiciones Reconciliación Están este Las estrellas Ahorita están trabajando Para que ustedes puedan Tener como pareja Resultados positivos La luna Está en su máximo esplendor Y se va a mostrar Dense baños de luna Mañana es luna llena Baños de luna Sería maravilloso Salgan a la luna Y reciban toda esa bendición Si está lloviendo Bueno pues desde dentro De casa Si no se quieren dar Una mojadita Aunque sea por la ventana Hasta con mojadita se vale Porque la luna llena Está trabajando Puede ser divertida Hay armonía Sugerimos que pongas Una copa con vino tinto A la entrada de tu casa Para que dejes entrar La armonía La bendición El gusto Por todas las prosperidades Que ustedes merecen Nos dice Nos dice Dice que ahorita Dice que ahorita Vas a entrar en una etapa Muy bonita De armonía Vas a entrar En un proceso Muy padrísimo De nuevas personas Que vas a conocer Estas nuevas personas Te van a dar La oportunidad De valorar la vida De disfrutar De la vida Ahora sí que Has soñado Con tener Una armonía Pareja Familia Bendiciones Deja que verdaderamente Esto se dé Para que Pues verdaderamente Lo importante Tú puedas sonreír Y ser feliz Se ve bendiciones Se ve alegría Se ve dinero La única cárcel Que puede existir Es la que ella se haga Con su forma de pensar Así que ya libérate Si te hicieron daño Perdónalos Acuérdate Somos imperfectos No te hicieron daño Las personas solitas Se hacen daño Tú estás libre Tú te equivocaste Quizá en las expectativas Que tenías de ellos Pero tú eres Una persona auténtica Eso es lo que Le vas a mostrar al mundo Y eso es lo que El mundo te va a regresar a ti Ahora sigue Eduardo Rodríguez Zúñiga Del 16 de marzo Números 11 y 29 11 y 29 Bueno pues el número 11 De ya saben Es un número de responsabilidad Es un número de fuerza El 2 Trabajar con la sociedad O con la familia El 9 De comunicación Bendiciones Armonía Paz Eduardo Bueno pues viene Lo que es la bendición Un poco más de economía Te vendría muy bien En este momento Se ve la economía Tus deseos Ya están vistos Por las estrellas Ya están vistos Te están trabajando Los ángeles Para hacerte llegar Tus peticiones Tus sueños Eso es realidad Nada más Si te pide un favor Tu ángel Que cuando hagas una petición No la canceles ¿Se arrepiente? De repente Entonces no te arrepientas Porque así como las creas También se derriban Entonces es como Espíritu y afloja Y quedan como piedras En su camino Se estorban No necesariamente Pero si necesitas Tener la confianza De que todas las bendiciones Que tú estás pidiendo Las mereces Y van a ser manifestadas Para lograr la victoria A grandes rasgos Es lo que Lo que le aconseja Lo que predomina Claro que sí Tenemos alguna otra Ya acabamos Muy bien Bueno Hoy no va a poder venir El ingeniero Germán González Está un poquito ocupado Se disculpa con ustedes Queda pendiente su tema Lo vamos a terminar La próxima vez Pero bueno Todavía Les puedo cerrar el espacio Y despedirme Con una poesía Que les traje Hoy les traje Una poesía cómica Yo quiero que terminen Con una sonrisa Creo que esta no la he compartido Antes con ustedes Y se llama El gallo Y la gallina Muy ad hoc Así es También tiene que ver Con la pareja Y dice ¿Ya? Arranca Estaba el gallo Alardeando Con los demás animales Solo yo en mi casa Mando Sobre cosas principales Y les dijo Los invito Pa' que vean Que soy el rey Yo les ordeno Y les grito Y mi palabra Es la ley Allá van Muy intrigados A averiguar Si es verdad Están todos invitados A comer con calidad En la puerta Los espera la gallina Muy furiosa Los echa a todos afuera Y les grita Rencorosa Los demás Dicen al gallo ¿Qué pasó? Que no mandabas Yo que tú Mejor me callo ¿Qué se me hace? Pura sabas Él dijo Aunque yo canto Ideas y proyectos nuevos Si ella no quiere Me aguanto Ella es quien pone los huevos Entonces vamos a recordar Que cada uno Tiene su lugar Su valor Que lo somos importantes Que no se trata De medias naranjas Como dijiste tú Sino de toda clase De frutas Somos una canasta De frutas deliciosas Vamos a compartir Y vamos a dejar de pelear Vamos a disfrutar De la vida Híjole Es tan A veces tan sencilla Y tan complicada Pero Tanto como querramos Disfruten de la vida Vamos a disfrutar Vamos a hacer Nuestra vida más sencilla Vamos a pasar Un maravilloso fin de semana Y recuerden Que no se les olvide Que este puede ser Para ustedes Un fin de semana De arrebatum Chao Bye Chau Chau